Yo lo que quiero es separar y qué bueno que haya esa posibilidad de separar. Somos oposición, pero ser oposición no significa pelearse con nadie. Persiguimos ideales distintos y por supuesto que vamos a estar en contra de todo lo que atente contra el avance de la 4T, pero en el plano personal los compañeros me merecen todo el respeto y nosotros como oposición no estamos en contra de nadie, estamos en contra de las ideas y de las formas de ejercicio del gobierno.